Música 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 ¿Vale los ases? ¿Vale los ases? ¿Vale los ases? ¿Vale los ases? ¡Vale los ases! ¡Vale los ases! Y el peinaje de mi tequilla se confunde, es decir que en mi vida la verdad Oigan señores, y locutores, el cambio es toda la rinde Y hasta los televidentes, y el público en general Para que lucen y que vacillen, igual que lo hace la tumba Cuando te pican bien fuerte, un bonito guapón Se casa la tumba, se casa la tumba, se casa la tumba Se casa la tumba, mañana se ve la mañana, mañana es la tarde Se casa la tumba, se casa la tumba Oigan justo, el mundo abriente, se casa la tumba ¿Tú sabes andar? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Va aerte ¡Tú sabes! Mira como dice que hay algo, que se casa la tumba, que se casa la tumba, que se casa la tumba. Que verdad es que es que el marifico vallero, porque la tumba es unta, que se casa la tumba. ¡Gracias!